Hola chicos, este tema es sobre software de computadora. Cuando hablamos de software hablamos sobre las instrucciones responsables de que el AdWord realice su tarea. Se caracteriza por su diseño del sistema, software de programa, introducción del texto, edición del texto, formateo del documento, corrección del documento en disco, impresión del documento. El objetivo de este tema es aprender a manipular programa, número y palabra. Hablaremos del software de computadora donde aprenderemos acerca de los diferentes sistemas y programas, su evolución en el mundo y funcionamiento. Cómo ha desarrollado y cómo ha cambiado. Desde el Windows 95 hasta el Windows 2007. Muchísimas gracias, eso fue mi aporte. Espero que hayan aprendido algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!